Bien, y vamos ahora con otra información. A través de nuestra aplicación de CDN, un usuario nos envía imágenes donde hace aproximadamente 11 días una tubería rota provoca que se desperdicien miles de galones de agua. Según el televidente, la tubería se rompió con los trabajos de construcción de las columnas que será el elevado del kilómetro 9 de la Chaldez de Gol con carretera Mella en Santo Domingo Oeste. El agua que se desperdicia es aprovechada por los motoconchistas de la zona para lavar sus motores.